Hola, soy Sandra Zubieta, directora de la carrera de administración hotelera de la UCI y tengo más de 20 años de experiencia profesional en empresas del sector en México y Perú. Hoy te voy a contar por qué somos la mejor opción para estudiar esta apasionante carrera. Tenemos 25 años de experiencia, además contamos con un campus gastronómico hotelero de primer nivel, implementado con modernas cocinas, aulas de servicio, un set de grabación, un laboratorio sensorial de cata, talleres de pastelería y panadería y más, donde podrás vivir tu vocación de servicio desde el primer día. Vive la experiencia de ser un administrador hotelero en nuestros programas y pasantías globales en prestigiosas instituciones del exterior. Participa en Disney International Program, Work and Travel y más. También puedes realizar intercambios académicos con más de 270 universidades en el extranjero. Nuestra facultad garantiza una educación de calidad con el respaldo de reconocidas acreditaciones internacionales como ACFA, TEDQual y ACICS. Si quieres saber más sobre la administración hotelera, ingresa a usil.edu.pe.